De lo que existen muchísimas pruebas, hay que salir a marchar contra un gobierno inepto que está dejando colapsar el sistema de salud, el sector energético, el sector eléctrico. Mañana hay que salir a marchar contra un gobierno indolente, indolente con el sufrimiento de la gente, sometida a maltratos y ataques de la criminalidad y complaciente con los criminales peores de este país. Mañana hay que salir a marchar. En Benetit nos encontramos en la avenida oriental o en la playa. Mañana saldremos a marchar contra este gobierno. Luis Guillermo Méndez Álvarez, candidato del Centro Democrático al Consejo de Benetit número 1.